de bajando, ese es porque se va acertando para tirar ñoes si, como se te va a tener una mierda, a ver si te va a tener una cara anguito, si a teclolina a los bichos ay dios, como se pone esta vea como viene bajando pero si quiero que yo más arriba esa es que le pide mierda a este como están preparándose para lanzar porque uno se acostó será? no, se lo tiran de cama se vino para acá? si, tres andan aquí ajá, tres están aquí aquí anda uno y dos andan aquí a este lado tres andan aquí mismo aquí andan tres aquí andan tres y allá está otro andan dos los dos de aquí son grandes son grandes los que están aquí son de esos bonos, ese rabo largo muy pequeñito, hay uno que está colgando ese uno por eso le digo, son esos rabos mire, de acá y en el otro es una batera mía, pero viene a tomar la plasta de mi ruido y el que esté escondido mire, ese es grandote ve el que está acá es si me dijiste que ese es el macho ay, yo no la había visto esta está preñada don Anguito esta de aquí anda preñada ve la que va caminando ahí ve ahí viene, ahí viene bajando qué belleza aquí la tengo grabada yo esa es la que te viene a tirar la mierda ella viene a tirar mierda aquí ese es un hijo oye ven para acá ven para acá que te tira la mierda si cojan los sacos esta el machete esta lindisimo una belleza y quedan mirando una belleza ahí esta vete que mira para acá acá viene otro ahí va por arriba mire el chiquitito ve ajá ve ve que se está preparando que está aquí ve no le hagas tanta bulla ahí mete la tapita prende la tapa ve que se está le son bravo la tapa va frede la tapa ve 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 ay aquí se te va a caer el hongo frede la tapa se te va a caer 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 ve el monito va más arriba el más pequeño se te ve clarita la cámara si ve 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!